María Bonita María Bonita María Bonita ¡Gracias por ver el video! Siempre te haces, siempre te dices, tuve que respirar en lo que dices del tiempo pasado. Mi sol se ha parado sin todo lo que sentiste. Mi sol se ha parado sin todo lo que sentiste. Mi sol se ha parado sin todo lo que sentiste.